Hola te voy a enseñar ahora cómo utilizar una opción que es muy útil en Trello cualquier tablero y es la letra F de filtrar es lo mismo que apretar este botoncito de aquí arriba que dice filtrar si escribo la letra F de inmediato puedo yo empezar a poner aquí algo que quiero buscar por ejemplo si quiero buscar todo lo que dice tarjetas que en las cuales esté la palabra por ejemplo noti csi entonces qué va a pasar me apaga todas las demás tarjetas que no dicen eso y deja abiertas sólo las que dicen eso entonces le doy clic acá y ahorita está filtrado como sé que está filtrado aparece este cuadrito blanco de filtro con un número en medio el número dice cuántas tarjetas hay que cumplen ese criterio de ese filtro en el tablero de Trello hay siete tarjetas con la palabra noti csi entonces aquí está la primera que es esta de las instrucciones y como cada una de las otras tarjetas en el nombre dice noti csi pues ahí está esa es una manera si quiero apagar mi filtro entonces sólo le doy aquí al botón X y ya lo quita si quiero por ejemplo buscar todas las cosas F que tengan que ver con qué belleza entonces escribo qué belleza no tengo que terminar toda la palabra con sólo las primeras y ahí está todo abierto lo que tiene que ver con qué belleza aparentemente hay varias abiertas esta que dice qué belleza porque es el CCM que hay otras ahora una mejor forma de filtrar y es usando las etiquetas por qué razón porque con etiquetas yo me aseguro de que aparezcan sólo aquellas que tienen la etiqueta qué belleza aún cuando en el texto no diga qué belleza y eso es más útil porque no sólo para marcarlas pues solamente le agrego la etiqueta no tengo que estar escribiendo el nombre de etiqueta y haciendo un nombre tan descriptivo tan largo entonces aquí la etiqueta que ando buscando la escribo aquí seleccionar etiqueta y se pone eso entonces escribo qué belleza y ahí está entonces la selecciono y con esto lo estoy diciendo bueno quiero que me muestres todas las tarjetas que tienen la etiqueta qué belleza y hay 63 tarjetas con esa etiqueta y aquí podemos ver dónde están cada una de ellas al principio no hay nada que tenga que ver con qué belleza toda la acción es que empieza los diseñadores y aquí dice que tiene ocho tarjetas con la etiqueta qué belleza agregar actividades seleccionar fotos estas dos tienen que ver con ese producto y aquí aparentemente hay más verdad está esta columna que dice no tocar en producción que son las tarjetas que contienen los temas de la colección qué belleza y que están en proceso de diseño ya sea en ingresándolo en la web app o ingresándolos en en la atlantía para la versión impresa entonces aquí hay varios hay 47 dice acá y en esta otra sucede que los editores están volviendo a revisar cada una de estas entonces las que van ellos terminando la pasan a esta columna que es una columna de una revisión más reciente aquí de momento pues tenemos 15 dice acá quiero regresar le damos clic a la x y se quita el filtro entonces si quiero ver por ejemplo actividades que tengan la etiqueta autobiográfico narrativo auto biográfico aquí está entonces le doy clic a esto y aquí me dice que hay cinco de esos deben estar en un lugar porque hay una está trabajando la alguien y aquí hay dos más tres cuatro aquí cuatro en esta columna y bueno esa es la forma como uno aclara pues sus búsquedas entre los nuevos senderos que tiene bastante columna la verdad